Te alegras de que estemos juntas, ¿verdad? Mucho, tía. ¿Por qué? Pues, porque... Desde que llegaste ya no vivo soñando. Vivo votando y rebotando. A veces me gusta pensar que vivo en un musical. ¡Qué rara eres! Pues ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Aunque igual es que estás trastornada. Sí, sí. Estoy loca por un beso tuyo. Loca de amor, no. ¡Tarada mental! La tarada sí, la tarada no. ¡No! Loca por incordiar, loca por incordiar. Al fin hablas mi idioma. Es mal. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! La tarada no. La tarada no. Loca por incordiar, loca por incordiar.